es que hay toda una apuesta para construir futuro y aprovechar la institucionalidad que significan las barras para poder llegar a muchos jóvenes y para poder llegar a muchos barrios y para poder transformar muchas vidas. Nosotros creemos que las barras son una oportunidad y no un problema. Y eso yo creo que es la gran diferencia con muchas regiones, que dicen la barra es un problema. No, nosotros decimos la barra es una oportunidad, es una oportunidad para construir eso, futuro. Dentro, en el marco de algo que nos mueve a todos y que nos llama a todos, a encontrarnos, a sentarnos, a pensar en otra cosa, porque a veces el fútbol también es eso, es un país con tantos problemas, con tantos retos, sentarse un rato a disfrutar algo que a uno le gusta, a disfrutar el arte, porque el fútbol es un arte, no solo un deporte, sino un arte. Es vida. Y yo creo que esa oportunidad que las barras significan para las ciudades debe ser aprovechada por los mandatarios. Cuando los mandatarios reconocen a las barras no como un problema, sino como una oportunidad, empiezan a pasar cosas. Y aquí hace cuantos años empezó este proceso, hace más de doce años. Doce años. Doce años donde hubo un cambio de chip. Y de pronto entonces la administración abrió las puertas, las barras abrieron las puertas, y ahí empezó a ocurrir un trabajo maravilloso que hoy da frutos, resultados, hay una conversación permanente. No quiere decir que no hayan problemas. Claro que hay problemas. Pero la diferencia es que ahora hay caminos, hay puertas, hay formas de encontrarnos para poder resolver esos retos. Pero también tengo que decir que las barras, por representar en su mayoría jóvenes, pues también son una oportunidad para canalizar lo que quieren los jóvenes en el país. Yo creo que el liderazgo de las barras y de los jóvenes no puede ser subestimado. Hay una gran oportunidad de construir país, de construir futuro. Y por eso yo los aliento a eso, a construir país, a construir futuro, a avanzar y a trabajar con toda por esos muchachos que ustedes lideran.